Música Hola, mira donde estamos Mira En la piscina Hemos venido para salir a la piscina ¿Eh, Laurita? Su papá la ha comprado hasta un churro y todo Bueno, vamos a ir preparando Este ya se quiere quitar todo Esperate mi vida Venga, vente Niña, pero el churro Agarra el churro de la tata Toma Mira mamá, mira mamá No papá, no ¿Quieres saltar? Salta Venga, que te coge tu hermana Cuidado Venga, 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 venga ¡Opa! ¡Oy! ¡Ay, déjole! Oye, yo no pienso quitarme el churro Cuidado que ejerzan lo tuyo Con el churro Y dale, y dale con el churro Y dale, y dale con el churro Venga para allá Ahí ¿Qué quieres? Otra vez subiste Chico, lo trabajo voy a tener yo hoy ¿Papá? No, no ¡Felicita! Cucu, bebé Enseña a la mamá ¿Cómo te tapas la nariz? Así, así, muy bien Nico, venga Una, dos Y tápate la nariz Venga Le gusta más bajarse de culo Mira mamá Chichurro Hola, cariño Y qué bien ¡Mira esto! Muy bien Una, dos ¡Mírame! ¿Te lo estás pasando bien? ¡Sí! ¿Y tú, papi? Sí Yo veo a mi niño de fruta ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Qué? Ay madre Qué agustico están Sol y sombra Como los cafés Sol y sombra Es bueno que te dé un poquito de sol a ti también, mami Hay un refresquito Sí ¡Salud! ¡Salud! Hay un refresquito Bebe tu refresco ¡Honda! De la tata también De la tata también De la tata también De fruta, otro de fruta Cervecita De la cerveza Y un nestín Y papi otra cervecita ¡Sí, ya! Y otra cerveza para papi Y chinchin Y ahora nuestra, la alhambra Chin, chinchin ¡Chinchin, bebé! ¿Con papá, no? ¿No le hace chinchin a papi? ¡Mira, así como a tu hermana! ¡Ya! ¡Chinchin! Bueno, yo me voy a sol un rato ¡Eso, eh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué más macaré! ¡Ja, ja, 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 ja! Mira, allí tiene un cantanado azul Míralo, allí lo tiene reina ¿Te lo has bebido todo ya? Sí Tú no, hijo, tú no te lo has bebido Espérate ¡Qué más bonito estamos pasando! ¿Ya estamos con el títi? ¡Aba! ¡Súbete! No me dejes el fuego con un cigarrotante Porque es malo ¡Ja, ja, ja! ¡Qué caballo! ¡Tenga caballo! ¡Gol! ¡Qué caballo! ¡A mí casi me tira! ¡Ajá! Ahora yo soy la primera El nene... El nene no, no sabe que uno tiene un papá No sabe que uno tiene un papá El papá se sabe dar la vuelta Niña, que tenés el culo muy frío ¡Que tenés el culo muy frío! ¡Ay, ja, ja! Mira, mira, mira Si no, yo tengo el culo muy frío ¡Cuidado, Laura! ¡Mira el otro! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Otra saca y me ven. Bueno, a mí no, a mí no. ¡Así no! ¡Así no! ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala, todo al suelo! ¡Tramposa, tramposa, tramposa! ¡Salud! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye, oye, la cabeza! ¡Laura le va a partir la cabeza a tu padre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chafurra! ¡Al final te quemará! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ya! ¡Oiga, un tico caído! ¡Venga, un tico se está así! ¡Papá! ¿Qué? ¡Que está debajo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ha escuchado la tacha! ¡Venga! ¡Siéntase ahora! ¿Qué pasa? ¿Te ha pasado? ¿Te ha hecho dañita? No, no me ha hecho dañita. ¡A ti a ver ya! 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 ¿Qué? ¿Te has rechegado, no? ¡Claro! ¿Qué ha pasado? ¡Está mojado! ¡Se ha rechegado! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Eso no vale! ¿Qué? ¡No, deja que te levarte! ¡Eh! 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 ¡Para papá! ¡Que voy a coger una cosa! ¿Y yo? ¡Ahí! ¡Ahí! ¡La Z! ¡Ocha el otro! ¡Ocha el otro! ¡Mientras ha aprovechado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esta es la otra! ¡Esta es la otra! ¡Esta es la otra! ¡Muy bien! ¡Bien bebé! ¡Bien bebé! ¡Bien bebé! ¡Bien! ¡Mi vida! ¡José! ¡Nosé! ¡Nosé! ¡Bien bebé! ¿Quieres llevar otra? ¡Bien bebé! ¡Mira cómo lleva el pañal! ¡Mira esa pierda! ¡El pañal como el ocho! ¡Jajaja! ¡A ver! ¡A ver! ¡Date la vuelta! ¡José! ¡Que te vea! ¡Ay! 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 ¡Bien bebé! ¡Bien bebé! ¡Bien bebé! ¡Toma! ¡Lleva eso también! ¡Venga! ¡No! ¡El niño! ¡Llévalo a la basura! ¡Llévalo al mismo sitio donde ha ido antes! ¡Corre! ¡José! 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 ¿Ahora qué? ¡Venga! ¡Échalo allí! ¿Ahora qué? ¿Eh? ¡Toma! ¡Toma! ¡Hála que es! ¡Y Rogelos y Patel! ¡Qué patita es! ¡El patita es notre happener? ¡Y qué leche! ¡P situación no hay! ¡USTR sound! ¡Toma! ¡Vale, vale! ¡Toma! ¡Que el burro sea negro! ¡José! ¡Ah! ¡Dónde estás, TE NIÑO? ¡Has está allí! ¡The palitos no andas! ¡A los tontos! ¡A los tontos! ¿Quieres tu humito? Eso no está pasando Laura, cuidado Laura, Laura, Laura ¿Qué te ha llevado a la puerta, eh? ¡Papá! ¡Papi, me da mi chorro! No, es mío, me lo he comprado No es mío ¡Qué mala! ¡Está llevando a la puerta, eh! ¡Muricita! Es que no nos deja este papá con tonto Oye, no te hablas así de tu padre, eh Un momento ¡Ay! Pero salga con la cara en la... ¡Vaya, dale a la puerta! ¡Aquí te ha hecho pupa! ¡Aquí te ha hecho pupa! ¡Uy, ya lo tiene rojo! ¡Uy, ya lo tiene rojo! ¡Aquí te ha hecho pupa! ¡Aquí te ha pasado! ¡Aquí te ha caído! ¡Aquí te ha caído! ¡Aquí te ha hecho pupa! ¡Aquí te ha hecho pupa! ¡Ah, sí! ¡Qué bueno! ¡Ya está, Laura! ¡Ya está! ¡Ya me se me está rompiendo la uña! ¿Qué es la de la uña? ¡Sí, mi vida! ¿Qué es mi cura de la uña del cigarro? ¡Sí, mi vida! ¿Me me bajaste? ¿A mí me bajaste qué? ¡Con el churro! ¡Ya estaba con esto! ¡No me veas usted! ¡Mira aquí está el otro de abajo! ¡Ya lo sé! ¡Ya está hecho daño a ti! ¡Ya está, mi vida! ¡Ya está! ¡Te se dañó la barriga! ¡Ya está! ¡Perdóname! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está, me perdona! ¡Ya no te duele! ¡Ya está, Laura! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué manda con el churro! ¡No! ¡No! ¡Anda, ven aquí! ¡Toro! ¡Eh! ¡Toro! ¡Guerra! ¡Lucha! ¡En la piscina! ¡Farca un niño! ¡¿Dónde está el niño? ¡Está aquí! ¡Hola, bebé! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, bebé! ¡Toma! ¡Toma, Eva! ¡Quiero a mi madre! ¡Odio! ¡Anda! ¡Anda, ahora aquí! ¡Anda, ahora aquí! ¡¿Y eso hay otro también?! ¡Jajaja! ¡Toma! ¡Toma! ¡Hostia! ¡Eso hace daño, eh! ¡Oy, perdón! ¡Para, para, para! ¡Toma! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Así acostada se ve estupendamente todo, ¿eh? ¡Qué bonito! ¿Y debajo de los árboles? ¡Mira, bebé! ¡Se ha acostado también! ¡Pero te has acostado con la cabeza! ¡Se ha puesto con la cabeza! ¡En la hierba! ¡Échate para abajo, hijo! ¡Sí! ¡Espóyate, espóyate! ¡Echáis la cabecita! ¡Sí! ¡Sí! ¡A la hierba te va a apoyar la cabeza! ¡Ay, qué agustito! Así tumbadito debajo de los árboles. ¡A la sombra de los pinos! ¡Qué bonito! ¡Uy, el churro de la tata! ¡Ay, ay, ay, churro! ¡Papá, papá! ¿Se está pasando bien, Chichi? ¿La tata se lo está pasando bien? ¡Me encanta esta perspectiva! De nuevo para nosotros, esta perspectiva así de todos los árboles. ¡Qué bonita! ¡Ay, qué rico! ¡Qué bonita! ¡Se me hacía perfecto! ¡Puma! ¡Déjalo, déjalo! ¡No te hace daño! ¡Déjaselo! ¡Toma, toma, 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 toma el churro! ¡Siéntate! ¡Toma el churro de juega! ¡No, no, yo aquí! ¡Hola! ¡Hola! Os recuerdo que la base soy yo, ¿eh? De toda esta torre, la base soy yo. No mucho meneo, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Que se escapa, mamá Pipín! ¡Vaya tú cómo nos vas a poner! ¡Qué saquera! ¡No, Laura, eso no lo más sepa! ¡Laura, pórtate bien! ¡No sepaña! La mami haciendo el loco. Y la tata haciendo la peluquería. ¡Me está haciendo la permanente! ¡Ya está, Laura! ¡Me saca el... ¡No me da golpe en la cabeza! ¡Hola, bebé! ¡Toma, aquí en la piscina! ¡La piscina! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya me duele el hombro! ¡Oye, yo no doy! ¡A la base ya! ¡Laura, que me duele el hombro! ¡Bueno, ya está vos! ¡Preparados! ¡Listos ya! ¡Listos ya para comer! ¡Para comer! Aquí, a la orilla... En vez de la orilla del mar, a la orilla de la piscina. ¡Vamos a comer! ¡Ahí está la cafetería! ¡Que está fuera del quitar! ¡Venga, echa, hijo! ¡Echa! ¡Muy bien! ¡Ole! ¡Qué bien, mi vida! ¿Qué quieres? ¿Que te dibuje otro nene? ¿Sí? ¡Dame el... ¿Qué está pasando a mí? ¡Ay, que no veo! ¡Hala, otro nene! Muy mal hecho, pero otro nene. ¡Nene! ¡Ay, qué bien! Estas no son de las congeladas, ¿sabes? ¿Que sí? Creo que no. A los niños les hemos puesto unos filetillos de lomo con patatas fritas. Nosotros hemos pedido salmorejo de primero. No, no quemas, no quemas. Y mi madre ha pedido una... Una ración de berenjanas. Una ración de berenjanas con miel de caña, que no me acordaba esta nombre. Y de segundo nosotros vamos a pedir... Batata, huevo y bacon. Batata, huevo y bacon y yo... Pechuga en salsa. Pechuga en salsa. Pues ya está. No está más. ¿Verdad? Para pasar el día de la piscina no está nada más. A ver si te caes corazón. ¿Qué te aterráis? ¿Qué? ¿Estás contento, Laurita? ¿Te lo estás pasando bien? Sí. ¡Ay, qué bien! Cuánto me alegro. ¿Y tú, papi? Yo no. ¿No te lo estás pasando bien? ¡Oh! ¡Guau! Sobra lo que sobra. ¡Que se come tu papa! ¡Que papi se come tu papa! Luego nos vamos a comer un helado. Cuando nos vayamos nos vamos a comer un helado. Ahí estamos de Dios. ¡Ya come! Bueno, me han traído la pereza a mi madre. Que se pinta más rica. ¿Qué quieres? Que te parta la carne. ¿Mamá? Uy, que está muy dura. Va, vártela para partir. Venga. Bueno, aquí está la pechuga. En salsa. Muy rica. Y ahí está el plato de todo. Bacon, huevo y patata. ¿Qué? ¿Rico? Está bueno. Con hambre. No hay pan duro. ¿Verdad que sí? Aquí ya parece que hay manera de comer, ¿no? Me da con mi corazón. Mis chicos echando mayonesa. ¿Ya la ha echado, corazón? ¿Mamá? ¿Ya la ha echado, corazón? No más, no. No eches más, hijo. No te metes nada en la piscina. Bueno, pues ya hemos acabado de comer. Todo el postre he comido. El niño se ha dejado las papas y un poquito de carne. Y bueno, nos vamos a ir a descansar un ratito. Son las, no sabemos ya ni qué hora es. Las tres. Las tres o por ahí. Y bueno. ¿Al agua? No, al agua no, ahora descansar y hacer el reposo de la digestión. Y luego ya. Y luego ya, pues, a las cuatro y medio, a las cinco, pues para el agua. ¡Anda! ¡Eh! ¡Saluda! ¡Saluda la piscina! ¡Saluda! ¡Hola! Ay, espérate que estaba desenfocada Enfocada, eh ¡Mamá! ¿Qué es tu cabeza? ¡No! Una mamá ahogada ¡No, coño! ¡No, coño! Bueno, chicas y chicos Hemos pasado un día divinamente Un día genial, precioso Y bueno No he grabado antes porque hemos llegado todos derechos a ducharnos A preparar cenas, a cenar El niño ya se ha quedado roque, roque, roque Está fricico, qué láctima Me veo un tute Y nosotros también estamos ya cansados Y bueno, vamos a... Hemos ya cenado Y vamos a acostarnos ya Pero ya mismo son las 10 y 20 de la noche Pero creo que vamos a acostarnos prontito Así que espero que os haya gustado Que hayáis disfrutado también como nosotros hemos disfrutado Y que os queremos mucho De parte de toda la familia Muchos besos a todos Y nos vemos en el siguiente vlog ¡Chao!